Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa y yo le dije ya es hora para ir a descansar, le dije mañana es día laboral y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente es un poco trambólico, hay que saber subir y bajar y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada y él voló y se estrelló acá por la pared. Y se reventó todo y su moto se fue a la puta y yo gracias a Dios estoy bien y él está ahí no sé cómo.